Dirigentes populares, estudiantiles, comunitarios, campesinos y políticos realizaron una marcha bocinazo en contra de la medida del juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, Aníbal Medrano, que dio libertad condicional al alcalde Félix Rodríguez y dos exfuncionarios del Ayuntamiento Municipal acusados de corrupción administrativa. En medio del recorrido que partió de la intersección de las calles 27 de Febrero y Emilio Prudón e hizo una parada frente a las instalaciones del Palacio de Justicia, el dirigente local del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, Raúl Monegro, dijo que el pueblo está cansado de corrupción y que el alcalde debe estar encarcelado. Todo el pueblo está de pie, todo el pueblo dijo que está cansado de esta vaina porque entendemos que Félix debe estar en estos momentos en la cárcel. Un ladrón no puede estar administrando el dinero de este pueblo, eso corrupto solamente le queda un camino, renunciar y que lo metan a la cárcel porque de lo contrario, este pueblo con la actitud que ha asumido lo va a sacar del ayuntamiento por la buena o por la mala. De su parte el dirigente estudiantil Rafael Cabrera indicó que además de la destitución de Rodríguez, este debe ser condenado a 30 años de prisión. Nosotros también entendemos que además de destituirlo, nosotros pedimos como pueblo la pena máxima para aquellos que son responsables de este desfalco y además de eso, el despojo de los bienes que han conseguido de manera fraudulenta con el dinero de este pueblo. El comunicador Alestías, quien iba al frente de la marcha, manifestó que hay que marcar un precedente para que los que manejan el dinero del Estado no lo sustraigan. Esto es lo que pide el pueblo, esclarecimiento, transparencia, que definitivamente vuelvan los recursos de ese ayuntamiento al pueblo, es una indemnización y que vaya a la prisión tanto Félix como lo que han saqueado a este pueblo. El presupuesto de ayuntamiento es nuestro, vemos los barrios con todas las dificultades, con todas las necesidades y no hay respuesta, ni siquiera para recoger la basura puntual. Y entonces tú ves cómo ostentan los recursos de un pueblo vulgarmente. La marcha matizada por consignas, cocinas de carros, motocicletas, camiones, trompetas y otros objetos culminó frente al ayuntamiento municipal que estaba custodiado por policías diseminados en los distintos niveles de esa institución. La actividad causó la crítica del alcalde Félix Rodríguez, quien calificó ese movimiento como una conspiración a su función. NTN y Dalmis Arias.